Si vos me decís qué aporte puede hacer el fútbol, y eso, la visibilización, la discusión, la reproducción de esta historia, en otros niveles. También sabemos que el fútbol en su momento se usó muchas veces para tapar todo lo que estaba pasando acá y la problemática de la dictadura militar. Entonces me parece que es hora de remediarlo y empezar a mostrar y a tener memoria. Gracias por ver el video.